El pasado sábado hacia las 9 de la noche se encontraban varias personas departiendo en una tienda ubicada en la calle 13, entre Guerreras 10 y 11, sector del mercado. Según la propietaria del establecimiento comercial, habían cuatro personas amigas y una señora vendedora ambulante que llegó a ofrecer toallas, quedándose en el lugar a tomar cerveza. Según la dueña del negocio, a las cuatro personas le aplicaron alguna sustancia, posiblemente escopolamina, durmiéndolas por completo. Yo lo único que me acuerdo es que yo pasé para el fondo a llevar unas cajas y ahí yo no me acuerdo más, porque ya desperté a las 6 y media de la mañana del domingo y me di cuenta que nos habían robado a todos, me robaron toda la plata, las joyas, a mis amigos también, ellos también amanecían tirados conmigo en el piso y la única que no apareció fue la señora con quien nos acompañaba y ninguno de ellos la conoce. Presuntamente la vendedora que llegó ofreciendo esas toallas fue la que asaltó a estas personas, aunque el caso es materia de investigación. Lo cierto es que al despertar las víctimas al otro día, encontraron una puerta del negocio que estaba entreabierta. Pues pudo ser una sustancia que nos hayan echado, porque para nosotros van a ser los cuatro y es que a los cuatro, precisamente privarnos a todos los cuatro, porque la primera que desperté fui yo, yo me levanté y sacudí a los otros, porque yo dije Dios mío, ¿qué les pasó? Ninguno despertaba hasta que ya yo los desperté y me dijeron que ellos tampoco se acordaban de nada de lo que había pasado. Según los afectados, las pérdidas en dinero, joyas y demás elementos de valor superan los ocho millones de pesos. Pues en plata, en plata, plata, capital que yo tenía ahí, unos ocho millones doscientos, más las joyas. Y lo que le robaron a mis amigos, porque a uno le quitaron un millón y medio, al otro le quitaron quinientos, le quitaron una gargantilla de oro que le había ganido dos millones, al otro señor le quitaron doscientos cincuenta. Este medio de comunicación consultó al comandante de la estación de policía en San Gil, quien no quiso pronunciarse frente al caso, señalando que están investigando. Los comerciantes en ese sector denuncian la inseguridad, ya que el pasado viernes, otra persona que tiene su negocio en la parte de acceso al mercado, fue víctima de otro hurto. En un momentico que yo ni me descubrí a meter unas cotizas allá, se llevaron un paquete de cotizas de ahí, de esa esquina, y siempre para mí es una gran pérdida, son aproximadamente unas seis docenas, me imagino yo. Llamamos a la estación y dicen que la cámara solamente enfoca al Banco Popular, lo que yo vengo y digo y la polémica que yo vengo y digo, ¿cuál es? Los comerciantes afectados encienden la alerta de inseguridad en ese sector céntrico de San Gil, solicitando mayor presencia policial ante estos hurtos registrados. A la Policía Nacional, al comandante que venga y nos ayude, que nos colabore, que nos mande un poco más de pie de fuerza, al señor alcalde, que a su vez es el propio manda gallar, dijo del pueblo, pues que venga y nos colabore. Gracias.